¡Fantamos! que a mí me gusta que suene lo voy a dejar y lo acabo es demasiado aburrido seguir por la carretera es demasiado aburrido seguir por la carretera andar y andar los caminos sin nada que me entretenga no necesito silencio no necesito silencio no necesito silencio yo no tengo en quien pensar no necesito silencio grande y la